Últimas noticias internacionales Nombra nuevos abogados principales para su equipo de defensa en el juicio político Hola amigos, es un gusto nuevamente acompañarlos en nuestro canal de noticias internacionales Donde a diario les ofrecemos completos reportes informativos sobre lo que está ocurriendo en nuestro planeta Hoy como ya les hemos anunciado vamos a desglosar dos informaciones principales que tienen que ver con Estados Unidos Y el juicio político que próximamente en los próximos días se le seguirá al expresidente, el presidente saliente Además de estas relaciones que siguen existiendo con China Y que de alguna manera ponen en evidencia el riesgo que representa para Estados Unidos Y también para otros países de la región los avances que ha tenido China en diversas materias Pero vamos a comenzar con el juicio político al expresidente, al presidente republicano Y en estos momentos lo que se ha anunciado amigos es que el expresidente cambió a sus abogados principales Ya no tendrá a los mismos abogados que hasta hace pocos días estaban refiriéndose a las estrategias de defensa Y que estaban trabajando estrechamente por lograr que el expresidente saliera airoso De esta nueva prueba que enfrentará en la sede del Congreso de los Estados Unidos Recordemos amigos que el abogado Boch Bowers de Carolina del Sur había sido elegido anteriormente para liderar el equipo legal Pero se separó aparentemente por opiniones diversas, diferentes sobre la dirección que debía llevar la defensa Sobre los argumentos que debía llevar la defensa según lo que han señalado varios medios de comunicación De manera que ahora el titán tendrá dos nuevos abogados ¿Y ustedes qué opinan sobre esta información?